Hola amigos, espero y disfruten de mi siguiente receta. Saludos mi gente, suscríbete al canal de Recetas que Cierre de Mi Familia, deja un like, toca la campanita y también comparte, de parte de Grupo Centenario. Saludos mi gente, suscríbete al canal de Recetas que Cierre de Mi Familia. Saludos mi gente, suscríbete al canal de Recetas que Cierre de Mi Familia. Y también voy a mandar muchos saluditos para Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, Nicaragua y que viva México, porque no nos quedamos atrás. Y esta receta pues va a ser bien mexicana y les va a encantar, así es de que no se diga más, hay mucho trabajo. Ahorita es la una de la mañana, aquí les voy a acabar, vámonos, vamos a cocinar, vamos a darles recién. Pues aquí estoy y ahora pues les voy a decir a lo que le voy a poner de ingredientes y mis especies, a esto que va a ser un pozole rojo, eh, de carnita de puerco. Y tengo tres clases de carne, pero ahorita yo les voy a decir cuáles son, así es de que ahorita vámonos para darles especies y todo. Pues vamos a empezar aquí con todos mis ingredientes y especies, aquí tengo, primero tengo una rama de laurel que le vamos a poner ahorita. Y luego tenemos ocho onzas de chile guajillo, dos cebollas que no son muy grandes, una cabeza de ajo que tampoco no es muy grande, dos ajos ya que tengo ahí pelados por ahí. Y aquí tengo una cucharada chica, sopera de orégano, sal, tengo pimienta y también aquí tengo consomé de jitomate de pollo. Y aquí le vamos a poner a quince libras de mi carne que tengo de puerco, le voy a echar cuatro, cuatro cubitos. Esto es muy importante, esto es algo nuevo que yo les tengo en esta receta. Que no había usado antes, esto es sumamente importante para dar un sabor especial. Le vamos a poner cuatro cubitos por aquí y también tenemos por aquí este aceite de olivo que es parte de la receta y no se imagina el sabor que nos va a dar y cómo lo vamos a usar ahorita. Esto es muy importante, así es de que es parte de mi receta secreta que pues ya no es porque ahí se va ya todo, todos mis secretos. Y ahorita lo que vamos a empezar a hacer, ya yo aquí tengo dos galones y medio de agua, que vienen siendo estos galones. Por aquí ya tengo dos y medio en la olla, depende cuánto van a hacer. Yo voy a hacer quince libras, así es de que sí requiere bastante agüita, ¿no? Porque dura todo el cocimiento pues hora y media o dos. Aquí le vamos a poner esta ramita de laurel. Vamos a empezar por ahí. Las dos cebollitas como miran son chicas. Aquí van las dos cebollitas. El agua ya está erupiendo por ahí. Y ahorita lo tenemos muy alto porque lo que queremos es que hierva mucho para sacarle lo que va a tener por ahí. Aquí está pues el ajo, la cabeza de ajo por ahí. Y es lo que tenemos. Como están mirando, ahorita también le vamos a poner la sal también. Y la sal como es al gusto, por ahí va, mire. Es mucha, mucha agua, entonces le vamos a poner más. Pero a mí más que nada pues a mí me gusta tantearle pues ahí a la sal. Nada más le vamos a dejar eso, como mira ahí ya está todo por ahí. Y pues vamos a dejar que hierva un poquito porque ya nos vamos a traer la carne y les vamos a decir el resto de mi receta. Así es de que yo muy contenta con hacer esta receta muy mexicana. Y pues muy rica porque esto sí es sabrosa. Así es de que voy por la carne. Pues como miran mis amigas y amigos, aquí tengo mis 15 libras de carnita para el pozole, carne de puerco. Y pues esto es muy importante esta carne porque si van ustedes por ahí a su mercado o su carnicería, pidan carne para pozole y se las van a dar perfectamente lo que yo tengo aquí. Aquí tengo de tres clasecitas de carne. Principalmente aquí tengo el... ¿El espinazo? Este es el espinazo. Esto es lo que le va a dar mucho más el sabor a su pozole. El espinazo. Y también aquí tenemos pues la carnita esta que va a salir riquísima de puerco y luego las patitas que le tiene que poner para que esté riquísimo ese pozole. Como ven, es muy mexicano y tiene tres, tres clases de carne diferente. El espinazo es lo que más nos va a dar el sabor más que nada y la pata. Pues ya lo vamos a poner porque pues nos dura casi hora y media, doce. Vamos a empezar con el espinacito por aquí. Que es el mero sabor. Miren nada más. Como les digo, este espinacito porque tiene hueso. Y mucho cuidadito que no se les caiga ahí porque sí se pueden quemar. Así es de que sí tengan mucho cuidadito. Vamos a empezar con todo el espinazo. Por aquí tengo más y luego vamos a seguir con la patita o las manitas. Miren. Y ahí va. Y ya de aquí pues ahorita les voy a dar lo que sigue. Pero aquí va, miren, todas las manitas, patitas, como les llamen por ahí. Y pues aquí va a ir la carnita lista ya. Y vámonos. Y aquí trabajando porque sí, nos faltan ahorita aquí. Pero yo muy contenta porque estoy festejando mis fiestas. Patitas. Pues como miran, después de 15 minutos, aquí le vamos a sacar todo esto prietito que tiene, toda la espuma. ¿Para qué? Para que nos salga sin tanta grasa y muy clarito. Y bien rico. Así es de que aquí nos vamos a sacarle toda esta grasa, miren. Ahí está. Grasa, espuma. Hay que sacarle todo esto, ¿eh? Y aparte que le saca esto, le sigue saliendo más. Y hay que seguir sacándole. A todo lo que usted cocina en caldo, hay que sacar la grasa, hasta los frijoles que cuecen. Aquí estamos, miren. Y a sacar todo lo más que se pueda, ¿eh? Y pues miren, todos mis amigas y amigos de YouTube, Facebook. Pues aquí esto ya, ya tengo mi pozolito por ahí, ya le saqué toda la espuma. Todo lo que está ahí, así es de que vamos a taparlo y pues ya le vamos a dejar su tiempo, ¿verdad? Por aquí, lo vamos a tapar y pues él solito, por ahí va a estar. Primero yo lo puse muy, muy alto, ¿eh? Lo más alto para que se hirviera y sacara toda la espuma. Pero ahorita yo ya me fui y ya lo puse a medias, ¿eh? Para que se cocine muy bien y pues no hay prisa. Son casi las 2 de la mañana, pero prisa aquí no hay. Así es de que les voy a enseñar por lo que me sigue aquí. Mientras se me cocina esto, lo que vamos a hacer. Como miren, aquí tengo mi lata grande de maíz cocido, precocido, cualquiera de las dos. Así es de que yo toda esta lata se la voy a poner a mis 15 libras. Pero si a usted le gusta mucho el maicito y todo, a 15 libras le puede poner 2 latas. Para 15 libras. Pero yo soy un poquito de maíz, entonces yo le voy a poner una, como miren. Aquí lo que voy a hacer, ya la abrí y lo que voy a hacer es llevarla a lavar y quitarle todo el caldito que tiene aquí arriba. Todo ese caldito se le tiene que tirar y voy a enjuagar muy bien pues el maicito. Cuando ya esté casi todo listo voy a hacer esto. Y mientras se me está cocinando pues mi carnita de puerco por ahí, voy a empezar por aquí con, ¿qué había dicho? 8 onzas de chiles guajillos, ¿eh? Pues mi mamá no hiciera esto porque a ella no le gusta desperdiciar, ¿no? Mi mamá lo hiciera de otra manera. Pero pues ya ven que pues yo lo que quiero es hacerlo rápido. Fijan que se me desperdició poquito, pero ahí estamos, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es este chilito limpiarlo, ¿eh? Hay que quitar todo esto bien, ¿eh? O de perdida lo más que pueda. Y ahorita como yo quiero que se le quede todo el rojo, todo el rojo y el sabor, yo lo que voy a hacer es nada más ponerlo en agüita a remojar. A remojar, no lo voy a coser porque quiero el sabor. Lo voy a dejar como media hora a que se me remoje para seguir con todo. Pero antes de hacer el remojo, yo le tengo que dar una lavadita como siempre les digo. Estos chiles siempre los tienen en costales, en bodegas y siempre les cae tierrita arriba. Entonces, por eso hay que darle una lavadita antes de ponerlo a remojar, porque la agüita que quede yo la voy a usar para ponérselo a la licuadora. Y así voy a seguir con todo, mire. Aquí tengo un buen trabajito, pero pues ahí está mi olla que pues está cocinándose todo. Ahí va, mire. Es muy facilito, ¿eh? Es muy fácil de quitar esto por aquí, mire. Como miran, ahí quedó. Si nos vamos con detalle, pues hay que quitarle todo, ¿no? De veras, ¿eh? Pero así. Pero no se les olvide que va su enjuagadita rápida nada más, ¿eh? Rápido para no perder el color y sabor, porque pues este es lo que nos va a dar todo a este pozón. Y es que depende cuánto van a hacer de pozole, ¿no? Yo estoy diciendo que tenemos 15 libras. Pero si usted hace poquito, pues entonces los chilitos, pues le bajan a los chilitos a todo. Miren, oh, no, pues ahí vamos. Y ahorita vamos a acabar aquí, trabajito aquí, ahí. Miren, yo le quito esto para quitarle la mayoría de semilla. Como miran este, lo que mi mamá siempre hace para no desperdiciar chile, como yo estaba haciendo. Mi mamá nomás le quita el tronconcito porque ella no quiere desperdiciar nada, nada. Y lo hace así y pues usted, pues ya nomás viene siendo lo mismo. Está muy bien lo que hace mi mamá, por eso nos enseñan las mamás. Entonces, miren, le quita todo, se limpia y es lo mismo. Nada más que yo lo hago diferente a más rápido. Vamos a lavar por aquí. Aquí quitarle toda esa agulita que trae el bote por ahí. Y como les dije, este maíz, pues ya está cocido, pero de todas maneras le vamos a dar una cocida de media hora, ¿eh? Lo vamos a poner media hora antes de que esté todo, ¿eh? Porque como lo ven, este todavía se necesita reventar. Miren, está cocido, pero le falta, y ahorita pues hay que lavarlo. Así quedaron ya mis chilitos guajillos, ya bien cortaditos, también listos. Ya no tienen semilla. Y como les dije, lo que vamos a hacer, vámonos para acá porque hay que enjuagarlos para quitarles el polvito que tengan. Entonces aquí nos vamos a ir a enjuagarlos un poco. Quitarles el polvito que tengan y luego ya de aquí, pues se van a ir, pues a la cazuelita. Para remojarlos, ¿eh? Ahí están. Y ahorita pues aquí tengo la ollita ya con agua. Y aquí lo que voy a hacer es ponerlos a remojar, ¿eh? Nada más remojar por media hora. Y remojar es mejor que cocer, ¿eh? Para que no se quiten los sabores y el color. Ahí por ahí se va a quedar por media hora. Ahí se van a quedar. Bueno, y después de dos horas que a mi polzolito está por aquí, ahora le vamos a poner el grano, ¿eh? Porque lo que queremos que este grano, pues que dure como media hora todavía ahí para que se nos reviente bien. Así es de que este ya va ahí. Como miraron, ya lo lavé y mucho cuidadito, ¿eh? No se van a quemar. Este, esto sí va con cuidado, ¿eh? Pero ahí está el granito y lo vamos a dejar media hora. Entonces, este, este polzol nos va a durar como media hora más porque ya casi está, ¿eh? Le falta media hora más para que mi grano se esté bien, pero ahí va, Mele. Y ahorita en media hora, pues le vamos a sacar la cebolla y todos estos palitos que trae por aquí. Le vamos a quitar todo. Media hora. Pues aquí ya tenemos, pues ya remojadito nuestro chile guajillos por aquí. Ya le quité el molcajitito para que se estuvieran mejor. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es empezar aquí con los chiles guajillos para, porque los vamos a moler, ¿eh? Ya, pues nuestro pozole ya nomás le falta como media hora nada más. Y ya vamos a moler y ponerle todo esto. Todos los chiles y lo que le falta. Y pues aquí le voy a poner, pues todo el caldito que se remojaron, ¿eh? Por ahí está. Y luego lo que sigue. Pues aquí tengo mi cucharadita de orégano. Ahí va. Aquí le vamos a poner media cucharadita de pimienta. También le vamos a poner por aquí su sal, que va al gusto. Los dos dientes de ajo grandotes aquí van también. Y pues lo que sabemos que es muy importante para esto, que son los cubitos de tomate, de pollo. Y estos son los cubitos. También lo pueden comprar, como les dije, en la otra manera. Pero estos son los cubitos que nada más van a querer. No los tienen ni que desbaratar, pero yo les voy a dar una desbarata. Estos son los cubitos, son cuatro. Y pues después de esto, pues voy a moler todo muy bien. Y ya pues ya de aquí, este lo vamos a poner en un poquito de aceite de olivo. A guisar un poco. Y ya después de eso, va a ir para la hojita. Así es que está muy interesante esto, ¿eh? Porque pues me voy a moler. Y aquí pues vamos a moler. Porque ya casi terminamos. Pero ahí vamos. Aquí estamos. Ahora hay que poner un poquito de aceite de olivo, ¿eh? Este es el que yo voy a usar para guisar un poquito pues el chilito que hicimos, ¿eh? Este es pues un secreto muy bueno que hicimos, ¿eh? Ahí va pues solo una cucharada grande de aceite de olivo, ¿eh? Esta es mi receta pues como les digo de mi hermana y ahí va, ¿eh? Ahí lo tengo prendido ya el sartén y pues ahorita vamos a poner el chilito. Lo vamos a dejar solo unos cinco minutos que se nos guise un poquito ahí. Y lo que vamos a hacer pues va directito a la olla porque a la olla ya le falta pues como media hora o menos. Así es de que esto pues ya necesita estar también ahí. Entonces, como les digo, ya le prendí por ahí. Lo tengo en el ocho. Y pues el pozole siempre lo he tenido bajito. Lo he tenido en mediano. En mediano. Como si no tuviera prisa, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden, si mucha prisa, pues más altito. Pero yo como me tomo todo el tiempo del mundo aquí en mi cocina, así es de que por eso yo lo tengo así. Porque siento que está más sabroso todo. Ya voy a poner este chilito por ahí, ¿eh? Lo que pasa con este que yo no lo, yo no lo voy a colar por la razón que yo le di muchas molidas y está bien molido. Y usted sabe que estas licuadoras pues muelen todo si lo deja bastante tiempo todito. Ahí va ya, ¿eh? Y hay que tener cuidado porque si no chispea con estas blusitas blancas pues ya no. Ahí va. Bueno, miren mis amigas y amigos, pues yo ya puse el chilito como miraron en la cazuela. Pero sí les voy a recomendar mucho una cosa. Para poner esto en este aceitito que yo le puse de olivo, hay que dejarlo nomás calentar muy poquito el aceite. Porque cuando yo puse el, cuando puse el chilito yo tenía muy caliente el aceite y pues brincó por toda la sociedad. Yo la primera vez que hago este, este chilito así en aceite, ¿no? Es una receta también muy importante, muy buena. Pero como les digo, cuando ustedes le pongan el aceite de olivo o el aceite que quieran, no los deje que se, que, que esté tan caliente porque lo, lo pone cuando está bien caliente y empieza a ventar todo por aquí, por allá, por todo, todo se, se llenó por aquí. Entonces, este, nomás que me hice poquito así, pues no se me manchó mi blusa, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues todo está bien, pero yo nada más les quería avisar porque esto nos va a salir muy rico, pero no se les olvide que no esté tan caliente el aceitito, ¿eh? Pero miren, aquí va ya con, con ese aroma que no se imaginan. Aquí va, miren. Y lo tengo bajito por lo mismo que, que se cocine ahí bien. Pero ya estoy lista para, para ponerlo en la olla. Y eso les dio un sabor que no se imaginan cómo, pero pues hay que, hay que hacerlo que esté, pues todo bien, ¿eh? Para que no nos brinque como les dije, miren. Está listo yo, para ponerlo en la olla. Y ya voy por allá. Y aquí, pues ya le voy a poner su chile, porque todo esto ya mero está. Lo único que voy a hacer, pues es quitarle por aquí este, este palito aquí de, de la hierbita esta, de... Aquí está. Hay que retirársela de aquí, ¿eh? Para poder mover todo bien. Estas son las hojitas de laurel, ¿eh? Se las voy a quitar por aquí. Y ya nos vamos a ir con el chile. Y luego, pues las cebollas también, pues se las puede quitar si quiere. A mí me gusta dejárselas porque yo me gusta comérmelas, pero... Sí se deben de quitar, ¿eh? Voy a quitar una y la otra la voy a dejar, ¿eh? Pero a mí me encantan las hojitas. Entonces aquí voy a poner el chile, ¿eh? Y también con mucho cuidadito, porque si trae blusita como la mía... Uy, ahí después... Con cuidadito. Esto sí va con cuidadito, ahí va, ¿eh? Ahí vamos. Como les dije, este chilito lo puede colar si quiere, pero yo lo molí bastante bien, que no necesita. Ahí está. Y aquí estamos ya con color y todo. Así es de que nos vamos a esperar 20 minutos más. Porque pues ahorita yo ya lo tengo aquí bajito, lo tengo al 4, ¿eh? Así es de que vamos a esperar un ratito. Bueno, pues aquí nos duró nuestro pozole dos horas y media. Así es de que pues está riquísimo. Y también ya lo probé de sal, que está buenísimo. Bueno, ahora pues ha que servir. Y pues le voy a servir el plato a mi esposo, pero pues mientras, pues ha que celebrar nuestro México lindo y querido. ¡Y que viva México! ¡Que viva! Y que viva Jalisco, que también ahí ganamos en Jalisco. ¡Y que viva México! Jalisco. Bueno, sí, sí, México. México, no, pues ni canto, porque no, no, corren todos mis seguidores. Ahí vamos a servir, mire. Ahorita les voy a enseñar una patita por aquí. Muchos saluditos a Pancho Billetes por allá, a Félix. Y les quiero decir una cosa, que por ahí muy pronto vamos a grabar en Sonora. Así es de que vamos a grabar una receta muy rica, sorpresa, ¿eh? Ya muy pronto. Ay, mire, la patita, la patita. Ahí va. Ay, siempre con un poquito de cuidado, porque como, como no me pongo mandil, como saben, pues no. Pero aquí andamos, aquí andamos echándole ganas. Y miren, el maicito, miren, se reventó, porque lo dejamos 35 minutos. El maicito ahí adentro, ¿eh? Ya miraron cómo lo preparé y todo. Mira nada más, ¿eh? No, mi marido ahorita va a estar contento con esta comida. Mira nada más, ¿eh? Y yo también, porque estos son unos de mis favoritos videos. Aquí está una parte de, de huesito que se llama el... Espinazo. El espinazo. porque un pozole sin espinazo pues no es pozole y ya me ando comando para arriba, para arriba ahí está, ahí estamos hola amigos, aquí ya estamos listos para preparar este rico plato de pozole y aquí está el plato, mire que chulada y así se prepara, mira bien bien rico pues ahorita lo voy a preparar con todo lo que se lleva aquí, mire vamos a empezar con su la cebollita verde aquí mire, la chulada un poquito de cebollita verde un poquito nada más, ahí nada más su repollo un poco de repollo también un repollito y aquí tenemos también los rabanitos rabanitos voy a echarle ahí unos cuantos también ahí está, mire aquí también le voy a echar unos chitapinas para que amarre más el sabor aquí, mire el tepin unos dos nomás múchale otro y ahí va su limón también y ahorita vamos a darle machaca amigos y que arriba y arriba México arriba y viva México arriba y arriba Jalisco ganamos vámonos presión bueno amigos aquí vamos a darle machaca al plato mire cómo nos quedó ya se lo preparé y todo aquí tengo unos chips con eso lo voy a probar a probar me gusta probarlo a mí con esto a ustedes si les gustan las tortillas pues con tortillas y vamos a darle machaca vamos a darle un poco de todo mire mucha carnita y todo mire está bien rico espérense está probadita chulada esta a los tres millones te recomiendo amigo que vean esta receta una chulada mire mire el platito como queda ahí nomás y tiene patita y todo por ahí anda a ver su rabano y todo mire 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 y yo no voy a hablar mire 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 saludos a toda mi gente de México y de todos los países por aquí alrededor, así es de que muchos saluditos a todos, suscríbanse a nuestro canal si les gustó ya mi marido ya despertó de la comidita de veras les recomiendo que hagan esta receta, está bien chula una chulada de receta, bien rica y como dice mi esposa suscribanse al canal, denle like al video y toquen la campanita para que sigan viendo nuestros videos compártanlo en el video y les recomiendo que hagan esta receta una chulada pues solo es mexicano, 100% mexicano viva México y que viva México nos vemos para la siguiente cada día que me enamores ya quiero verte que tu sonrisa de niña que tu sonrisa de niña en tu mirada te desperté ya que Dios de mi canvia llegó lejos de tenerte que decirte el de mi hija y el conmigo de siempre yo no sé yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de ayudarte yo te miro y te respeto el mejor padre yo tengo a dos gracias y por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi moriendo tomo mi mano con fuerza no me sueltes te duro en menos también me sientes juntos que andé hoy ya te llevo si la vida no es para yo te juro y el momento que en mi corazón hiciste solo tú salga en mi cuerpo ahora que ven conmigo mentiras te tengo cero quiero temerte en mis brazos como cuando eres pequeña gracias papá por quererme por cuidarme por quererme nunca dejes de dudarme y el de en mis brazos fuerte y aunque el arma mujer me ve con viento que me voy a ser tu línea siempre tomo mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminamos gente juntos de donde vaya te llevo y mi mujer por que pasen y pasen los años entre tú y yo la sangre misma también el amor tomo mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego gane gane mis recientes juntas guilda donde vaya de nuevo si la vida no se para el norte por ahí te prometo que en mi corazón existe es como tú sangre en mi cuerpo que en mi corazón